Estoy muy contento con todo lo que me tocó jugar hasta ahora. Espero seguir creciendo para poder aportarle muchas cosas al equipo. Después de tantos partidos seguidos, un poco de descanso viene bien. Ahora a entrenar esta semana para preparar el partido de la Almería. No me lo imaginaba tan así, pero bueno, uno es competitivo, quiere siempre más. Uno trabaja con el deseo de siempre mejorar y lograr cosas. Por suerte las cosas van bien, generalmente en lo grupal y en lo individual, y esperemos seguir así. Me llevan con mucha paciencia, no me piden muchas cosas. Saben que hace poco que estoy, que estoy en un proceso de adaptación, de crecimiento. Agradezco por la paciencia y el empeño que le ponen en enseñarme y darme cosas para poder adaptarme lo más rápido posible. Uche es un grandísimo jugador. La verdad que cuando me tocó venir acá, me imaginaba entrenar con esos grandísimos delanteros. De lo uche, sí, yo... Como mira, entretenso, sí, yo... ¡Vamos!